...jugadores, obviamente, sentirlos, que sientan obviamente la pasión. Y acá tenemos precisamente ya en línea telefónica a Fernando Villegas, quien agradecemos nos haya tomado estos minutos para platicar con nosotros. Te saludo a César García y a Jimmy Morales. Fernando, gustazo en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jimmy? Buenas tardes. Todo muy bien, gracias a Dios. Todo tranquilo aquí en casa. ¿Nervioso, Fernando? No, la verdad, no. Emocionado, más que nada emocionado. Quiero decirte que Jimmy Morales es tu superfan desde que ya estás con el equipo de Saraperos de Saltillo. Hemos visto tu participación, vimos tu home run, vimos esta pelota que lanzaste como el MVP de la noche. Somos tus fans, hemos visto tu crecimiento. La verdad es que te está sentando muy bien el equipo de Saraperos. Tú le estás sentando muy bien al equipo de Saraperos. ¿Cómo te sientes? No, muchas gracias. Bueno, más que nada, porque aprecia mucho todo este cariño. La verdad es que me siento muy feliz, ya que no había yo jugado aquí con el equipo de Saltillo. O sea, pertenecía de antes, pero no había debutado. Y ahora que se ha dado todo esto, pues la verdad me he sentido muy feliz, muy contento, muy a gusto en casa. Es una vibra que se siente muy bonita. Fernando, son muchos pasos en muy poquito tiempo con el equipo de Saraperos. Vámonos con preguntas rápidas y cortas para no hostigar el tiempo que tienes y te agradecemos. ¿Cómo recibes el llamado? ¿Cómo recibes la oportunidad de venir al equipo de Saraperos? Porque sabemos que tuviste tu preparación anteriormente con filiales del equipo de Pittsburgh, a quien perteneces en las grandes ligas. Bueno, primero más que nada, pues ya fueron cosas de allá del equipo de Estados Unidos, en Piratas. Yo después ya, primero me comuniqué con el gerente, hablé sobre, bueno, de qué oportunidades hay. Llegué aquí, estuve unas semanas entrenando aquí en casa, en el equipo, y hasta que solamente, bueno, me dieron el llamado que no, vas a estar activado. Y ok, listo para todo. Y así fue rápido. Fue rápido porque estuviste también con Saraperos, todos por Saltillo, en Liga Norte, la reventaste y dijeron, este cuate está en otro nivel. Súbanlo ahora. Sí, pues un juego, sí. Tuve un juego ahí en el Curbelo y ya fue al día siguiente cuando me activaron aquí en Saltillo. Ahora vas a Torreón y das tu primer imparable. ¿Cómo te sentiste en tus primeros turnos al VAT, con el equipo de Saraperos, debutar con el equipo de tu ciudad? Bueno, primero que nada, pues obviamente, bueno, como jugador, el primer hit es el que más mete presión, uno se pone a pensar de que, no, ¿cuándo voy a dar el primer hit? Pero bueno, se dio, ya una vez que cayó, pues uno como que respira, se siente muy feliz y ya, a darle a lo que sigue. Bueno, eso te causa felicidad, pero el home run que vimos en el Estadio Francisco Madero. No, pues eso más que nada, no, pues, imagínense, pues, darlo en casa, con toda la gente de, bueno, toda mi gente de aquí de Saltillo, yo, este, mucha gente que me conoce, a ver, que haya visto eso, pues fue como que no, no sé, como que no hay palabras para escribirlo, haber sentido esa emoción. Oye, estamos viendo el cuadrangular, qué bonito swim tienes, digo, ya saben que aquí te pongo tienda de conveniencia y todo, con gasolina, pero la verdad es que ese swim se ve muy natural. Está bueno. ¿En dónde lo copiaste? ¿Quién te lo enseñó? ¿Esa técnica de bateo? La verdad, formidable. No, bueno, pues eso, pues es más que nada, pues, base de trabajo, o sea, desde toda mi vida, pues, yo he jugado béisbol y es algo que se desarrolla, pues, con los años, ¿verdad? Y así. Oye, ¿y por qué el número nueve? ¿De dónde sacaste el número nueve? ¿Fecha importante o qué? A ver. Bueno, pues, yo, la verdad, pues, fue el único número que me pudieron dar, este, bueno, yo solo escocí y así me lo dieron, pues, yo, para mí, yo escojo el 888, que es mi número de siempre, pero eso ya estaban ocupados. Bueno, el nueve, la verdad es que se ve padre el endorzado. Se te ve bien el nueve, ¿eh? Aunque haya sido el que te hayan dado, yo creo que te va bien el nueve. Bueno, ahí me lo dieron. Ahora, ¿lo han portado históricos como Vini Castilla, este, o sea, jugadores también emblemáticos que alguna vez estuvieron acá? No, sí, bueno, eso sí, tiene razón. Pues, sin querer queriendo, ya tienes el número nueve, sin querer queriendo, has ido avanzando, lo hemos platicado aquí, y no es porque estés con nosotros, la gente lo ha visto, Jimmy Morales lo ha estudiado en sus redes sociales, hemos visto tu crecimiento, y la verdad es que, como te lo mencionaba ahorita, con el equipo de Zaraperos te va muy bien, te ves bien con el equipo. ¿Cómo te sientes tú con tus compañeros del equipo? No, pues, la verdad es una chulada ahí en el equipo, todos muy unidos siempre, me siento muy bien, en confianza, me siento en casa, la verdad. Estar ahí en este equipo es, aparte que es el equipo de mi ciudad, pues, no, pues es muy cómodo, la buena vibra que se siente. Fernando, te vamos a pedir, eso sí, muy sereno, si bien nosotros estamos muy orgullosos de ti, me alegra porque te vi chiquitito, así, casi, casi te cargué en brazos, viéndote en torneos Williams, y me da gusto ver el crecimiento que has tenido, y que ahora seas profesional. Pies en la tierra, sereno, vas empezando tu carrera, no hay que creérnoslo, además, ve paso a pasito, seguro llegará lejos, tu papá lo hizo, y bueno, pues, tiene la verdad un gran ejemplo. Te tocó también, o sea, tantas cosas que han pasado ahora desde que llegaste, te tocó también el paso, pues, esa racha que sufrió el equipo de zaraperos, con cuatro derrotas que les costaba, que por ahí, pues, estaban lejos del tercer lugar, y le dieron la vuelta, o sea, cómo cambian ese chip para terminar con inercia ganadora y meterse de lleno a postemporada. Bueno, más que nada, bueno, cuando fue eso, pues, o sea, son cosas del béisbol, obviamente, pues, en el béisbol todo puede pasar, bien o mal, todo puede pasar, este, pero bueno, lo que es el equipo, como es un equipo, pues, muy unido, salimos adelante, o sea, supimos confrontar esto, y a las victorias de ahí para adelante, supimos ahí dar la vuelta, porque es lo bueno que tiene el equipo, está muy unido, y es algo que nos va a hacer llegar lejos. Es algo que caracteriza definitivamente el equipo de zaraperos de Saltillos, desde un 2019 que llegan, pues, grandes peloteros, que se han quedado, que algunos todavía pertenecen al equipo de zaraperos, y todos hablan de esto, del buen humor, ¿verdad?, de lo que se contagia. Es una muy bonita vibra la que se vive en el equipo, la verdad. Ahora, ¿qué conoces del rival? No te tocó, obviamente, enfrentarlo, pero ya sabes que es un rival deportivo que se prohíbe perder, y se ve una serie trepidante, un clásico coahuilense, que vivirás por primera vez. ¿Cómo sientes que será esta serie? Bueno, la verdad, sí serán juegos muy, muy buenos. Sí, yo sé que Acereros, o sea, es un equipo completo, la verdad, pues, es un equipo de primera. Sí, lo que sé es que vamos a darlo todo, ya pase lo que pase, pues, es béisbol, ¿verdad?, pero lo que sé es que cada uno de nosotros mismos va a darlo, el 100% de cada uno. Pues, a partir de mañana, con todo, por último, pues, háblale a la afición, invítalos a que, obviamente, pues, adquieran su boleto, a que los apoyen ahí presentes. Serán dos días sensacionales de tremendo béisbol, que, pues, esperemos se pueda llevar una gran ventaja a Monclova para el inicio de la siguiente semana. No, sí, claro, pues, invitar a toda la afición, la verdad, de que se sienta la buena vibra del apoyo, todo lo que es aquí en Saltillo, que siempre ha sido muy buena afición, muy fieles, y, pues, que los invito a que vayan a apoyarnos. Muchas gracias, Fernando. Las mejores de las vibras para ti, para todo el equipo, como siempre, apoyándolos. Y, bueno, mucha suerte, concentrado, hay que concentrarse ahorita en este momento, sabemos que estás haciendo un muy buen trabajo y sabemos que lo puedes hacer mucho, pero mucho mejor. Te mandamos la mejor de las vibras y mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Fuerte abrazo a Fernando Villegas, que estuvo acá con nosotros vía telefónica.